En los anuncios de la semana, gobernadora, pues tuvimos la visita del embajador toctón, Wolfard Dolph, que la verdad es importante para Campeche porque se va a dar la primera planta de amoníaco verde del país, que tiene mucho que ver precisamente con el tema de las energías limpias y demás, y que además le vendría a representar en Campeche una inversión de poco más de 1.100 millones de dólares. Gobernadora contó lo que eso entraña al ubicarse en una área de 12.000 hectáreas en el ejido Moquel y Paraíso en Champotón. Estamos fascinados porque es hidrógeno verde que le llaman, pero que además dice sería la primera planta en el país y sería un referente en Europa, ¿no? Entonces, pues ya imagínate para nosotros que ya están ya acercándose las primeras inversiones, no dejamos de luchar, vinieron también de parte de Rocío Nale, de la CENER, vinieron para ver cómo vamos a hacer la conexión para el gas natural al ducto que ya se tiene y que dice estamos muy cerca. Entonces, hemos estado trabajando sobre eso, sobre la planta con el licenciado Bartlett, sobre el puerto vinieron también los holandeses. Entonces, esto no es mágico, pero para mí es fundamental. Hay quien no le da la importancia porque dice, no, que el gas, que qué es eso, no, no, qué tan importante y tan determinante es para el desarrollo. Lo es. Y si no, nos quedaremos en Malecón, que está muy bonito, y en fuentes y nada más. No, nunca habrán empleos para nuestros hijos, que eso es lo que ya nos surge. Pues esto es importante, gobernador, porque aparte de que ser una inversión realmente histórica, mil, cien millones de dólares, pues impactará en poco más de mil empleos durante su construcción. Y bueno, algo que Campeche tiene mucho que ofrecer, el agua, gobernadora, porque se destinarán más de dos mil metros cúbicos precisamente de agua a este proyecto. Totalmente, estamos felices y pues fue un honor tener aquí al embajador de Alemania y a todo el equipo de empresarios que ya venían, pues ya van avanzados con todos los trámites. En fin. Y aquí está precisamente la firma del convenio con la Semavixe y con esta empresa para el proyecto Marengo 1, gobernadora, que va a ser autosustentable, con 63 autogeneradores.